La Comunicación Ninguna ciudad mejor que esta, en cuya esencia misma confluyen los valores del acercamiento y de la comunicación, para celebrar un foro que pone el acento en eso precisamente, en la humanización del camino. Es un honor que se haga aquí una gran reflexión sobre la carretera local como espacio público, y repito, como espacio público. Las ideas son las que basan la actuación tan importante, o más, de Xemolán, tan importante como las soluciones técnicas. Nuestro planeta ya no soporta que el ser humano siga tomando decisiones que lo están destruyendo, y las acciones en las infraestructuras tienen mucho que ver con esa destrucción. Pontevedra es referente de sostenibilidad urbana, es el icono de lo que pretende el simposio que hoy se inaugura. A través del modelo Ágora se ha primado la movilidad peatonal sobre el tráfico motorizado. La política es el espacio que permite la transformación de la sociedad desde valores democráticos, donde la ciudadanía tiene que ser el centro de todas las decisiones, y por lo tanto tenemos un firme compromiso con un nuevo modelo de carretera local, una carretera local entendida como espacio público, donde todas las personas vivimos mejor.